hola qué tal cómo están bienvenidos a esta sección de noticias tan emocionantes en estos precisos momentos se está llevando a cabo en japón la tokyo comic con de 2017 ya para finalizar prácticamente bien el año con excelentes noticias en primero que nada vamos a empezar con dragon ball se presentaron muchísimas compañías tanto medicom también pues obviamente bandai con sh figuars también cayodo y muchas otras pero en este caso vamos a ver un poquito de las nuevas revelaciones que vemos con dragon ball pero bueno yo creo que una figura tan esperada o bueno por lo menos ya un relanzamiento tan esperado era la de goku parece que fue en 2009 que salió la primera versión bastante especial sin ningún modo super saiyan se puede ver que en este caso se llama un saiyan criado en la tierra ese molde de goku es exactamente igual al que vimos en el super saiyan 3 pero se puede ver que tiene un excelente pintado un buen esculpido realmente parece muchísimo a la versión del anime y del manga creo que esos rostros son mucho mejores que la versión anterior tal como dije yo creo que si se perdieron esa está como yo pues no se pierde de mucho estos nuevos moldes se ven espectaculares muy bien a pesar de que van a ser mucho muy repetidos prácticamente todas las figuras de goku y también otras figuras que vamos a ver inclusive como yamcha y también con tenshihan pero pues yo creo que es una excelente oportunidad para hacerse de esta figura con este nuevo molde de verdad que se ve muy bien la espero muchísimo supuestamente va a tener el mismo precio que vimos en él en esos años no tiene ningún aumento de precio sólo estoy esperando saber si vienen todos los rostros que deberían que deberían de venir va a costar unos 35 dólares bastante barata bastante económica bueno más envíos obviamente en japón si cuestan eso de este más o menos como 35 dólares ya con los envíos y cuesta un poquito más pero bueno este también se mostró algunos prototipos solamente son prototipos pero bastante curiosos como el de bulma este traje lo hemos visto una y otra vez lo vimos con van presto de hecho yo iba a revisar esta figura pero bueno se me fue el tiempo este pero si este modelo es bastante conocido este traje pues es bastante vistoso de bulma me resulta un poquito curioso yo hubiera yo hubiese esperado no sé otra visión tal como lo vimos al principio junto con con goku de niño pero bueno se ve bastante bien aunque como dije solamente es un prototipo pero no sé creo que sería bastante interesante también otra revelación es majin bu la versión gordo que se ve espectacular muy bien muy bien hecho bastante voluminoso y obviamente va a ser bastante caro tal como menciono estas son prototipo qq prácticamente ya está anunciado que va a salir en junio de 2018 obviamente cuando también podemos ver otras figuras que también pues ya están anunciados como el maestro roche que bueno que tal como dije me parece más un model kit pero bueno con tanta separación pero se puede ver que tiene una esfera del dragón no sé si va a ver los accesorios pero esperemos para que sí y también otras figuras que ellos también está esperando a que ya salgan por ejemplo boténx que se ve espectacular se ve muy bien la que espero muchísimo y pues prácticamente solamente están esperando a ver cuando va a salir yo creo que va a salir como también por mediados del próximo año pero bueno esperaremos como dije son noticias bastante rápidas vamos a seguir mostrando más figuras más prototipos más cositas de esta convención pero bueno se verán en próximos vídeos así que está en el pendiente va a estar bastante cargado de noticias en estos últimos días así que recomiendo que estén al pendiente activen las la campanita de notificación para que no se pierdan estos vídeos pero bueno no se olviden de comentar a ver cuál esperan si les emociona si no les gusta que opinan de estas figuras nuevas pero no nos estamos viendo con más video reviews más esto motion más noticias más fotografías más tutoriales y muchísimas otras cosas más y bye y